Hola, bienvenidos nuevamente a mi cocina. El día de hoy les quiero enseñar a preparar 3 botanas que van a funcionar perfecto para una tarde de películas en familia. Quédense para que conozcan el paso a paso y los ingredientes. La primera receta que vamos a aprender a preparar son unas palomitas personalizadas. Vamos a hacerlas en la estufa, que ahorita te voy a enseñar cómo, y las vamos a personalizar con un sabor de chocolate blanco, galleta de chocolate y arándanos. Vas a ver que te van a encantar. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el Chocodelly Deep para derretir el chocolate. Este producto es muy sencillo de usar, puesto que yo nada más tengo que agregar agua en la base. Y vamos a agregar la cantidad de agua necesaria que es, tomando en cuenta la forma del producto. Hasta esta forma es hasta donde tenemos que llenar de agua, que son aproximadamente 400 mililitros. Colocamos el inserto, simplemente encajando de esta manera. Y tenemos dos opciones, entonces podremos poner chocolate blanco de un lado y a lo mejor chocolate oscuro del otro. Sin embargo, el día de hoy yo simplemente quiero utilizar chocolate blanco. Una vez que ya agregaste el chocolate, vamos a llevar al microondas al 60% de la potencia por 4 a 5 minutos. En un caso de tuperchef, que ya hayas precalentado, a fuego bajo, vamos a colocar aceite. Y los granos de maíz. Tapa inmediatamente y hay que esperar a que poco a poco comiencen a reventar y se formen las palomitas. Una vez que hayas observado que la mayoría de los granos reventaron, están listos para pasarlos a un tratacero. Una vez que transcurrió el tiempo que estuvo en el microondas, vamos a mezclar para obtener el chocolate completamente derretido. Lo único que tienes que hacer es terminar de mezclar con una espátula de cocina para que el chocolate se derrita por completo. Voy a poner a un lado el chocolate. La ventaja que tenemos es que tiene el agua caliente ahí debajo. Por lo tanto, si tú lo quieres llevar como un fondío al centro de la mesa, te dura hasta dos horas tibio, permitiéndote que el chocolate esté derretido. Entonces, mientras lo dejamos ahí, lo que vamos a hacer ahora es procesar las galletas. Tengo aquí el extra chef con las cuchillas. Y voy a utilizar galletas de chocolate relletas. Vamos a procesarlas poco porque lo único que quiero es trocearlas, no hacerlas poli. Ve colocando las galletas que trocear en un tratacero. Y ya tengo listos los trozos de galleta. Lo que voy a hacer es agregar el chocolate blanco. Lo único que hago es retirar el inserto y vaciarlo sobre las galletas. Ya tenemos entonces el chocolate con las galletas y los arándanos. Ahora lo que vamos a hacer es bañar las palomitas con esta mezcla. Para poder bañar las palomitas, te recomiendo que en una charola de horno coloques el tapete de silicón. Ya que lo hagas, vacía ahí todas las palomitas que preparas. Procura que estén extendidas a lo largo de toda la charola. Ahora sí, vamos a bañar con la mezcla de chocolate y galleta. Una vez que acabaste de agregar la mezcla, déjala reposar un poco para que enfríen antes de servir en tu bote toque mágico de palomitas. Otra manera en la que puedes mezclar tus palomitas con la mezcla de chocolate blanco y galleta que hiciste, es colocarlas en un ultrasazón, sellarlo y agitar para mezclar. La segunda botana que te voy a enseñar a preparar se llama espaguetis locos. Y te voy a explicar por qué hoy vamos a utilizar el espiroche para hacer espaguetis con el pepino y con la zanahoria. Lo primero que tienes que hacer es ajustar la base en una superficie limpia y seca al candado. Y de esta manera ya no se mueve en tu mesa de trabajo y es muy fácil de usar. Después coloca un ultratazón o algún bowl que te ayude a detener el alimento que vas a ir picando. Lo que necesitamos después es trocear un poco la verdura que vamos a picar, quitándole las puntas para que de esta manera sea mucho más sencillo que haga los espirales. Asegúrate que el candado esté abierto para poder retirar el soporte de verduras. Después introduce la verdura que quieres cortar ajustando al centro y posteriormente deteniendo muy bien con el soporte de verduras. Ahora sí, cierra el candado para que empieces a cortar. Ya que está bien sostenido, lo único que tienes que hacer es comenzar a girar la manivela para lograr cortar los espaguetis del vegetal. Una vez que terminas de cortar el vegetal, solito se abre el candado. De esa manera te indica que ya terminaste. Esto es lo que sobra del vegetal. La verdad es que es muy poco. Ahora lo que vamos a hacer es partir por mitad del pepino y retirarla a una de las puntas para que también sea muy sencillo cortar. Una vez que ya tenemos los espaguetis de la zanahoria y de pepino, vamos a mezclarlos con los ingredientes, que es jícama picada. Vamos a poner también un poco de cacahuates enchilados. Un poco de churritos, es totalmente al gusto de la cantidad que quieras probar. Incluso pueden ser otro tipo de frituras si así lo deseas. Y vamos a exprimirle un poco de jugo de limón. Ahora termina sazonando con chile piquí y salsa chamoy al gusto. La última receta que te voy a enseñar a preparar es una idea para que puedas hacer nieves caseras. Esto lo vas a hacer con el nieve ché. Ahorita te voy a explicar cómo funciona. Lo primero que tienes que hacer es tener fruta congelada. Yo de este lado te voy a dar una opción para hacer una versión de nieve dulce y de este lado te voy a enseñar una opción para una versión de nieve salada. Aquí tengo mango congelado, el cual simplemente tengo que sacar del congelador de 5 a 10 minutos antes de utilizar en el nieve ché. Y lo que voy a hacer es agregarle un poco más de sabor poniéndole pulpa de tamarindo y chamoy. Simplemente mezcla. Y esta fruta es la que vas a utilizar para hacer la nieve salada. Y después en la nieve dulce vamos a utilizar los frutos rojos y le vamos a agregar un poco de crema de coco y un poco de azúcar glas. Mezcla. El nieve ché es otro de los insertos que forman parte de la familia Molino de Alimentos. Tenemos la misma base en la que podemos retirar y colocar cualquiera de los insertos. En esta ocasión es el inserto nieve ché. Lo vamos a colocar de esta manera. Vamos a poner el candado, como siempre lo hacemos, para que esté totalmente sostenido nuestra mesa de trabajo. Y vamos a colocar algo debajo en el que vamos a servir la receta que hagamos. Yo en esta ocasión voy a utilizar estos platitos de topperware. Pero ustedes podrían también utilizar a lo mejor algún barquillo, alguna galleta o lo que se les antoje para servir la nieve. Lo que vamos a hacer entonces es colocar dentro del inserto las frutas. Una vez que coloques la fruta, apóyate con el compresor para activar y tener el helado. Una vez que esté limpio, ahora haz lo mismo con el otro sabor de nieve. Tenemos listas las dos opciones de nieve que preparamos hoy. La picosa la puedes decorar encima con un poco de chile pequín al gusto. Y la dulce la puedes decorar con un poco de coco tostado. Espero que te hayan gustado las tres opciones de botanas que hicimos el día de hoy. De este lado tenemos las palomitas, que están personalizadas con un sabor dulce de chocolate blanco con galleta. Tenemos también los espaguetis locos, que es una nueva versión para presentar este tipo de platillo. Y tenemos también las nieves caseras que son muy saludables, en la opción picosa y en la opción dulce. Acompáñame la próxima semana para más recetas. ¡Gracias!